Vamos ahora con los principales hechos judiciales registrados en el departamento. Siendo las 8 y media de la mañana en la carrera 25 con calle 25 del barrio centro, fue incautado un celular marca Samsung línea Corea color negro, avaluado en 500 mil pesos, el cual figura como reportado o robado sin denuncia reportada. Este equipo móvil se le halló a un menor de 17 años, al cual se le aplicó el respectivo comparendo y fue dejado a disposición de la inspección policial Tuluá. En el kilómetro 2, vía los King Ghost, la alambrada con regimiento de Corozal, fueron capturados un hombre de 21 años y un hombre de 24 años, a quienes se le incautó un arma de fuego tipo escopeta calibre 20 marca Rugger's con cuatro cartuchos, avaluados en 350 mil pesos y un arma de fuego tipo escopeta calibre 20, con tres cartuchos, avaluados en 400 mil pesos. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. En Roldanillo, en el barrio Carlos Holguín, fue incautado un celular marca Motorola G color blanco a un hombre de 23 años. Este móvil está avaluado en 200 mil pesos, el cual figura como robado. Se aplicó el respectivo comparendo a este hombre y dejado a disposición de la inspección de policía de Roldanillo. Mediante orden de captura por el delito de tráfico y porte de arma de fuego, fue capturado un hombre de 37 años, solicitado por el juzgado quinto penal municipal con función de garantías de Buenaventura. Esta prevención se da en la carrera 59 con calle Novena del barrio Antonio Nariño. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 44 local y cobijado con medida de detención carcelaria. En Cartago, en instalaciones del Palacio de Justicia, fue aprendido un menor de 16 años solicitado por el juzgado segundo promiscuo de familia de Cartago por el delito de hurto calificado y agravado, dejado a disposición de la autoridad solicitante y cobijado con medida de detención intramural. En la vereda Aguadita, municipio de El Dobio, fueron incautados 12 movientes bovinos criollos avaluados en 2 millones de pesos transportados en un vehículo tipo camión marca Chevrolet conducido por un hombre de 37 años, quien no presentó guía de movilización sanitaria. Los movientes fueron dejados a disposición del director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de El Dobio. En el kilómetro 17 de la vía Palmaseca-Corregimiento del Cerrito, municipio de Palmira, fue capturado un hombre de 19 años y le incautó 13.000 gramos de marihuana, avaluados en 5.187.000 pesos. El capturado se movilizaba como pasajero en un vehículo tipo bus marca Mercedes-Benz color amarillo afiliado a una empresa de transporte que cubría la ruta Cali-Bogotá. Estos fueron hallados en una maleta, el hombre y la mercancía fueron dejados a disposición de la autoridad competente.